Buenas tardes a todos chicos, muchas gracias a todos por participar y también por la paciencia que han tenido por esperar algunos minutitos, el día de hoy vamos a tener una de estas actividades que ya hemos venido teniendo con ustedes sobre residente o médico en el extranjero, entonces el día de hoy vamos a tener como ponente al doctor Jeff Mallet, quien es residente en urgencias y también ahorita es reasignado a medicina general para apoyo a pacientes COVID. Entonces antes de empezar vamos a darles unas pequeñas recomendaciones a todos ustedes con respecto a la charla, entonces hay que recordarles que de preferencia mantener el micrófono apagado para que no haya interrupciones a la hora de realizar la charla, también recuerden que tienen que llenar el pre-test, el post-test y recordar el código que se va a proyectar durante la charla para que puedan ser válidos su puntaje para intercambio y también algunas recomendaciones sobre los test, se les piden apellidos, sus dos apellidos y sus nombres sí, para que no haya ningún problema a la hora de darles el certificado si no son de Sosemur. Entonces creo que ya podríamos empezar con respecto al tema de las preguntas, se les va, como hemos venido haciendo, se les va a mandar el link del Menti, para que puedan realizar sus preguntas y posteriormente se las vamos a leer también al doctor y la dinámica del día de hoy va a ser un poquito diferente, vamos a estar realizando una ronda de preguntas al doctor y si es que hay cosas que ustedes quieran preguntar aparte, pueden realizar sus consultas mandando las preguntas en el Menti para poder leerlas también. Entonces creo que ya podríamos empezar. Bueno chicos, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, hola, buenas tardes, allá donde están ustedes, buenas noches acá, como ya dijo su compañera, yo soy el doctor Jeff Mallitz, vivo y trabajo en Inglaterra. Y quiero empezar por hablarles un poquito acerca del Reino Unido, aunque parezca un poco obvio, es importante conocer cuáles son las diferencias puntuales para hablar de Inglaterra y el Reino Unido. Como ustedes saben, el Reino Unido geográficamente es parte del continente europeo, ahorita políticamente estamos en una situación complicada por el Brexit, pero el Reino Unido no solo es Inglaterra, es Gales también, es Irlanda del Norte, es Escocia, es algunas islas alrededor y por ejemplo Gibraltar, que es un país que está al sur de España, bueno un cachito de país. Eso comprende el Reino Unido y es importante saberlo porque una vez que tienes una licencia para trabajar como médico aquí, puedes ejercer en cualquiera de estos lugares, ¿no? No es exclusivo de Inglaterra, ni de Gales, ni de Escocia, por ejemplo, y no necesitas hacer un proceso diferente para cada país. Eso es interesante, es importante, creo yo. Entonces, si quieren empezamos por los requisitos, o si quieren darme una pregunta, o me sigo yo de lleno. Podemos empezar con las preguntas que me mandó y vamos viendo mientras, durante la charla, lo que van preguntando los chicos para realizarlos. Claro, claro. Bien, entonces la primera pregunta sería, bueno, antes de viajar, ¿por qué eligió ese país para vivir y sintió que el idioma dificultó su adaptación a esa nueva cultura? Ok, es interesante. Bueno, en México tenemos mucho, mucha influencia de Estados Unidos, obviamente porque somos países vecinos, entonces gran parte de mi infancia siempre estuve muy, muy, muy expuesto al idioma, entonces creo yo que por ahí no fue un gran impedimento. Y escogí Inglaterra porque yo quería, quería venir a vivir y trabajar en Europa. Uno, porque no me encantan los americanos, y menos Donald Trump, y en el tiempo donde yo estaba decidiendo salir de México, pues estaba Donald Trump en el reinado. Pero eso es una situación meramente personal, subjetiva, ¿no? Hay muchos países padrísimos y buenísimos para vivir y trabajar como médicos en Europa, ¿no? Pero creo que UK está siendo cada vez más atractivo porque creo yo que la mayoría de países latinoamericanos tenemos una relativamente buena exposición al idioma inglés, ¿no? Que es un idioma universal y que si ya sabes hablar inglés, pues definitivamente Inglaterra es una muy buena opción porque la otra opción es Estados Unidos y créeme que Estados Unidos es más complicado que venir acá. Entonces, a lo que me refiero es, no quiere decir que sea más fácil o quiere decir que esté súper fácil venir acá, pero creo que es una opción un poco más sencilla que Estados Unidos y, bueno, estás a un paso de Europa, a mí me encanta viajar, entonces estar en un país acá, pues te facilita mucho eso. Bien, gracias. La siguiente pregunta es sobre la homologación. ¿Podría ser una breve síntesis de los pasos para la homologación de su título en el país al que emigró? Sí, vale. Esta es la parte yo creo que más importante y por ahí si quieren sacar un lápiz y papel o algo por el estilo, ahí va la información verdadera. Para llegar a tener la licencia para trabajar como médico en este país, necesitas tener un número otorgado por el General Medical Council, que es el GMC. El GMC es el organismo regulador de las licencias médicas aquí en el país. Y una vez que completes los requisitos del GMC, vas a poder trabajar en cualquiera de estos países que te mencioné antes. Y una cosa súper interesante, una vez que tengas una licencia del GMC, tienes el 100% de posibilidades o es prácticamente seguro que encuentras un empleo como médico. Eso a diferencia de Estados Unidos, que a veces, aunque hayas pasado los steps, eso no te asegura que vas a tener un empleo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a pedir el GMC? Entonces, a grandes rasgos son uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis requisitos. Y, ojo, aquí no es un proceso lineal, no es de que una vez que completas un requisito, sigues al otro, sino puedes empezar a juntarlos todos al mismo tiempo, porque va a haber unas cosas que se tardan más que otras, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a necesitar un certificado de inglés. Si queremos venir a Inglaterra a trabajar, obviamente es esperado que vamos a necesitar un certificado de idioma. El GMC acepta dos tipos de certificación o de exámenes de inglés. Uno es el IELTS, el IELTS. Necesitas tener un promedio global de 7.5 y mínimo 7 en cada categoría. Cada categoría me refiero a Listening, Writing, Speaking y Reading. Perdón, son cuatro categorías y en cada una de las cuatro necesitas tener mínimo 7, pero global en todas 7.5. Así es como habrás pasado el IELTS. La verdad es que personalmente no lo recomiendo mucho, porque tengo muchos conocidos que lo han intentado 5 veces, 8. Yo tengo un compañero, bueno, es enfermero en el hospital, pero lo hizo 17 veces y siempre fallaba en el Writing. No entiendo por qué, pero en el Writing. Por ahí se dice que hay algo chueco con eso y que las personas que califican el Writing están... Bueno, esas son teorías conspiracionales que no sabemos. Entonces, el otro examen que está aceptado es el OET. Significa Occupational English Test. Este examen también son cuatro categorías. Listening, Writing, Speaking y Writing. En lo personal es el que yo recomiendo ampliamente, porque fue el que yo hice. Entonces, fue el que conozco. Y aquí la diferencia es que en cuanto a puntaje necesitas B en cada categoría. Mínimo B en cada categoría. Y eso es por puntos. Son alrededor de 400 o 380 puntos en cada categoría. La diferencia en cuanto al IELTS y el OET es precio, por ejemplo. El IELTS es más barato. El OET es un poco más caro. Para que nos demos una idea, hablando en dólares americanos. No sé si estén familiarizados con dólares americanos. El OET cuesta más o menos como mil dólares. No, no, no. Perdón. Como 580 dólares americanos. Y el IELTS cuesta como 150. O sea, sí es significativamente más barato el IELTS. Pero como les dije antes, la tasa de aprobación es mucho más baja. Yo me acuerdo que alguna vez hice un mock test. Un examen de prueba para el IELTS. Y el writing era... Me hicieron comparar dos gráficas de las ventas de Coca-Cola. En el año 2008. Entonces, eso estaba súper complicado y no tiene absolutamente nada que ver con la medicina. El OET es un examen específico hecho para médicos. Entonces, la diferencia o la ventaja es que el vocabulario que se utiliza es 100% médico. Y cuando estás preparando el OET, en realidad te preparas para la práctica o para la vida real en el hospital acá. O sea, yo he utilizado mucho de lo que aprendí para el OET en la práctica real. Entonces, el speaking es dar una consulta. El writing es hacer una hoja de referencia. El listening es escuchar una ponencia en un congreso. Y el reading es leer un artículo médico y entenderlo. Entonces, creo que el OET, hablando de eso, es un poco más amigable que el IELTS. Porque el IELTS utiliza cualquier tipo de tema y eso sí nos saca de control. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Una vez que tienes pasado el examen de inglés, necesitas homologar tu título de médico. Entonces, creo que probablemente por ahí habrá alguna pregunta con respecto a en qué momento es mejor irme para Inglaterra. Si alguien quiere venir acá, si todavía estamos en la escuela de medicina, etcétera, es una buena opción para aprender o familiarizarse con el idioma. Pero, para empezar a aplicar, necesitamos ya tener el título de médico, ¿no? O sea, ya necesitas haberte graduado. Y no necesariamente necesitas tener años de experiencia laboral ni nada, pero sí necesitas ya tener tu título. ¿Por qué? Porque el título lo vas a tener que mandar a un organismo que se llama ECFMG. Y es un organismo que es de Estados Unidos, pero se encarga de regular o de validar el título de médico a nivel internacional. Entonces, el siguiente paso es tener un número de EPIC que te da esta página, ECFMG, ¿no? S-F-M-G. Y ahí vas a subir tu título de médico, vas a subir una identificación que puede ser tu pasaporte. Hay que pagar también por estos servicios. Hay que subir tu título traducido también, de preferencia, para que ellos solo lo validen. Puedes incluso hacer un link entre tu cuenta del ECFMG con la página del GMC, para que ellos chequen directamente los resultados y esté aprobado, por así decirlo. Entonces, paso número uno, el idioma. Paso número dos, el ECFMG, para tener el número de EPIC. Después, ahora sí nos vamos a concentrar en un examen que se llama PLAB. Ese es un examen que consta de dos partes, PLAB 1 y PLAB 2, que sería el análogo, un similar a los STEPS de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nuevamente, aunque suene repetitivo, para aplicar para el PLAB 1, necesitamos tener un título de médico y tener un número de registro del GMC. El PLAB 1 consta de 180 preguntas de opción múltiple y, ojo, no son, bueno, son de opción múltiple, pero no es como que solo haya una respuesta y las demás sean incorrectas, sino que es una modalidad que se llama Single Best. Eso quiere decir que hay una respuesta que es la mejor, pero todas las demás también pueden ser. Entonces, eso lo vuelve un poquito más complicado. En realidad, el nivel de dificultad creo yo que no es tan alto. Creo yo que si en tu país te pidieron pasar o hacer un examen para graduarte, será el mismo nivel de dificultad. Son exámenes de conocimientos médicos, más o menos el 60% es de medicina interna, el resto será pediatría, cirugía, ortopedia, psiquiatría, este, y nada, ¿no? Ese examen lo pueden hacer en Canadá, por ejemplo, es el único lugar en todo el continente europeo, americano, perdón, que lo tiene, y si no, pueden hacerlo en el Reino Unido o hay algunos otros países, pero creo que las opciones son más complicadas, ¿no? Es como la India, Sri Lanka, Dubai, países del otro lado del mundo, sobre todo de nosotros que venimos de América, ¿no? Ese examen cuesta alrededor de 240 libras y cada año cambia un poquito, pero sube un par de libras, ¿no? El año pasado costaba 235, ahora 239, y así. No es, no es muy bien. Una vez que pasas el PLAP 1, más o menos uno o dos meses después que tienes los resultados, puedes aplicar el segundo examen que se llama PLAP 2, y este es un examen práctico donde vas a tener 18 módulos de simulación médica y vas a pasar más o menos con la mitad de los módulos. En cada módulo evalúan tres cosas. Uno es si tú puedes hacer una buena historia clínica de tu paciente. Dos, si puedes hacer un buen diagnóstico y más o menos ofrecer un tratamiento. Y tres, la relación médico-paciente que tienes, ¿no? Acá les interesa mucho que seas muy amable con el paciente. El paciente siempre, el inglés es políticamente muy correcto. Entonces, generalmente escuchas a los doctores hablar, yes, my love, yes, my darling, y cositas así. Este examen solo se hace en Inglaterra, casi siempre solo en Manchester, y algunas veces se hace en London. Ese examen se hacía antes cada mes, pero ahora, pues, por esta contingencia del coronavirus, pues, obviamente, no se ha podido hacer. La mayoría de fechas han estado canceladas este año por lo mismo, ¿no? Este examen cuesta más o menos 875 libras, y tienes cuatro intentos para pasarlo. La verdad es que después de haber gastado 875 libras en un examen, lo menos que quieres es reprobarlo, ¿no? También para el PLAV1 tienes cuatro oportunidades, y tienes dos años para pasar los dos, ¿no? Este, la buena noticia es que para los PLAVs no es un examen de puntaje, y no es cuantitativo, sino cualitativo. Eso quiere decir que solo sale aprobado, ¿no? No quiere, no te pide un puntaje mínimo de aprobación, aunque haciendo el conteo de puntos es más o menos el 60% de las respuestas. Entonces, en términos generales, es un examen muy pasable, ¿no? El 60% de un examen de este nivel, pues es, yo creo que es muy bueno. El PLAV2 dicen que es mucho más fácil, que si ya pasas el PLAV1, prácticamente ya estás del otro lado. Entonces, nuevamente vamos haciendo recapitulación. Uno, idioma, IELTS o el OET. Dos, el título de médico, traducido por el ICFMG. Tres, el PLAV1 y 2. Ya que tienes eso, será meramente cuestión de documentos y visa. Los documentos que son importantes traducir son la carta de no antecedentes penales. Es súper importante acá. Y también carta de no antecedentes profesionales. O sea, que como médico, tu praxis fue buena en tu país y que no mataste a nadie y la policía no está persiguiéndote. Hablando de la visa, ya que pasaste todos estos pasos, la visa será un trámite muy sencillo y generalmente los hospitales te ayudan para eso y te dan un sponsorship para que te otorguen la visa. Y eso es nada más un trámite, una aplicación online y generalmente es muy sencillo. El único detalle es que para que te otorguen la visa necesitas tener una cantidad interesante de dinero en tu cuenta para que ellos vean que eres autosuficiente por lo menos algunos meses. Si mal no recuerdo o no estoy mintiendo, para una visa debes de comprobar ingresos o tener como una cuenta congelada de al menos 2.000 libras o 3.000 libras, algo parecido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien ya se durmió? Sí, vamos bien, doctor. Ok. Bueno, eso es a grandes rasgos los requisitos para homologar el título acá. Bueno, continuando con las preguntas, usted ya nos explicó más o menos cómo es lo del examen. Aquí menciona si es que hay una única convocatoria anual o son varias y, bueno, ¿en qué momento del año se podrían dar los exámenes? Ok. Eso, esas preguntas son ya para aplicar a una especialidad, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Primero que nada es venir y tener una licencia como médico, trabajar un poquito y una vez que estemos familiarizados, ya podemos aplicar para una residencia o una especialidad acá. Es importante porque aquí en UK tienen un sistema de medicina bastante diferente al nuestro en Latinoamérica, pero la parte buena es que nos cuentan a nosotros latinoamericanos el internado que la mayoría de países tiene, generalmente entre seis meses y un año. ¿No? ¿Ustedes en Perú hacen un internado? Sí, doctor. ¿Y cuánto dura? Es un año. Al final, el último año de la carrera. Bueno, entonces, gracias, gracias. Entonces, ese año de internado a ustedes se los pueden homologar como el año de Foundation Year One. Eso quiere decir que una vez que tengan el número del GMC, ya no necesitan hacer el Foundation Year One. Estarían aplicando directamente para un puesto de FY2 o Foundation Year Two. Y en realidad no es necesario completar todo un año de ese trabajo, ¿no? Pueden hacerlo por lo menos seis meses y el chiste de esos seis meses o desempleo de FY2 es, primero que nada, entender y conocer el sistema inglés, ¿no? Porque créanme que sí, a pesar de que es medicina, es muy diferente el sistema, ¿no? No los pacientes. Si tú sabes cómo manejar un paciente diabético en tu país, si sabes cómo tomar sangre en tu país, vas a hacer lo mismo aquí porque las personas son idénticas. El chiste es cómo funciona el sistema, ¿no? Si quieren, después podemos hablar un poquito de eso. Entonces, una vez que hiciste un año o seis meses o, no sé, ocho o diez meses de un Foundation Year One, ahora sí puedes aplicar para la residencia médica, para la especialidad médica. Generalmente es en noviembre y dura un mes la convocatoria para la gran mayoría de especialidades médicas. Entonces, en noviembre se aplica, aplicas por una página que se llama Aureal. Ahí, pues, lo que haces en esa aplicación es, subes un e-portfolio que es básicamente como tu currículum. Qué es lo que has hecho, qué empleos has tenido, qué hiciste en tus empleos, si participaste en alguna investigación, si participaste en alguna como auditoría, que se llaman audits. Pero son como proyectos de mejora constante, de calidad médica. Eso te da puntos, pero no es estrictamente necesario, ¿no? Lo que te va a dar un lugar en la especialidad médica es una entrevista y es que, cómo sea tu desempeño en esa entrevista. Esa entrevista es nacional y dependiendo de eso y el puntaje que tengas es a dónde te va a tocar. Entonces, esa convocatoria es nacional también y es altamente competida. Entonces, eso quiere decir que si tú quieres ir a Londres, obviamente, pues, es la capital y todo el mundo quiere ir ahí. Entonces, Londres va a ser mucho más competido. Y las especialidades que son más competidas, pues, son todas las quirúrgicas, por ejemplo. No sé, oftalmo o torrino. Aquí es muy competido anestesia también. Las menos competidas son GP. GP es general practitioner, que no es un médico general. General practitioner es como un médico familiar, ¿no? El GP dura tres años. Todas las demás especialidades, un promedio de cinco o seis años mínimo, ¿no? Por ejemplo, oftalmo dura siete. Trauma y ortopedia dura ocho años. Cirugía plástica dura ocho o nueve años. Cirugía general dura seis años. Medicina interna, seis. Entonces, para aplicar a la especialidad primero, ya quedamos que es alrededor de noviembre. Luego tienes una entrevista por ahí de febrero. Y tu especialidad empezaría el siguiente agosto, ¿no? Empiezas con algo que se llama Surgical Core One, si es que tu especialidad es quirúrgica, o Medical Core One, si es que tu especialidad es médica. Y, pues, ahí depende de cada especialidad. Las que más demanda tienen ahorita, o las más fáciles, por así decirlo, es psiquiatría, porque se necesitan muchos psiquiatras acá. GP, siempre hay mucho lugar. La verdad es que hay algo que se llama ACCS, que es como un tronco común entre medicina interna, urgencias y anestesia. Acá trabajan los tres muy, muy cercanos. O sea, de hecho, como residentes de urgencias, rotas en anestesia y rotas en medicina interna, ¿no? Y los de anestesia rotan en terapia intensiva y rotan en medicina interna también. Obviamente también en el quirófano, etcétera. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más? La siguiente pregunta que tenemos es, ¿es necesario que para aplicar a la residencia hayas fijado un domicilio en el país de destino? Y además, ¿es necesario obtener una visa de trabajo antes de aplicar a la residencia? Sí, como ya comentamos un poquito, pues, lo ideal antes de aplicar para una residencia es aplicar para un empleo normal, ¿no? Por así decirlo. Se llaman non-training post. Una residencia acá se llama training program. Entonces, si tú eres residente, pero hay muchos puestos que son non-training y esos son los que se recomienda muchísimo tener antes de aplicar a la residencia nuevamente para entender el sistema inglés y entender cómo funciona el hospital y tener un poquito de background en la especialidad que quieres hacer. Eso creo yo que es súper importante, por ejemplo, si quieres hacer oftalmo, es altamente recomendable tener un non-training post en oftalmo por lo menos unos seis meses, ¿no? Y luego ya aplicar a la residencia y para eso, obviamente, si necesitas estar aquí físicamente y aunque suene muy repetitivo, lo siento, y para eso, pues, si vas a necesitar una visa. Doctor, disculpe, se había apagado mi lazo. No es el único que tiene fallas y de ellas somos dos. No te preocupes, entiendo. Bien, entonces, seguimos con la siguiente pregunta, que es ya con respecto a la experiencia laboral. Es cuánto gana al mes un residente, más o menos, y cuál es el costo de vida en la ciudad en la que está ahorita. Y si los impuestos son muy altos para pagar, y si es que se necesita realizar alguna guardia para, o sea, una guardia adicional para cubrir gastos mensuales. Vale. No, como les dije hace ratito, el sistema médico acá es súper diferente. La verdad es que es mucho más humano y ameno. O sea, no necesitas ser un zombie ni tener 36 horas seguidas de trabajo, ¿no? Acá la verdad es que se preocupan mucho por tu bienestar físico y tu descanso, ¿no? Entre un turno y otro necesitas tener por lo menos 11 horas de descanso. El salario en promedio de un residente son más o menos 2.500 a 2.900 libras. Eso quiere decir, pues ahí pueden hacer la conversión a su moneda. Pero eso quiere decir que en los primeros uno, dos o máximo tres meses estás recuperando toda la inversión que hiciste para venir acá, ¿no? La verdad es que con esas 2.900 libras sí alcanza para vivir. Obviamente depende mucho dónde quieras vivir, ¿no? Muchos hospitales tienen algo que se llama hospital accommodation, que es como un edificio de dormitorios junto al hospital. Esos son muy baratos y pues obviamente estás a un paso del hospital, entonces te ahorras transporte, etcétera, ¿no? Pero en promedio de renta pagas entre 500 y 1.000 libras dependiendo cómo quieres vivir. Si quieres vivir en una casa, acá se usa mucho vivir en casas compartidas. Entonces tú pagas por una habitación, por un cuarto, pero compartes la cocina, la sala, el jardín, a lo mejor a veces el baño, ¿no? Eso se usa mucho acá. Los impuestos sí son un poquito altos también, pero nuevamente, o sea, con el sueldo que te da como residente, sí es suficiente hasta para ahorrar un poquito, sí, y mucho más si vives solo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuántas horas tiene una jornada laboral habitual? Y bueno, ya contestó lo que sí, no es común no trabajar fuera de horario, ¿no? O sí. Ajá, no. Puedes hacer algunos turnos extra y si te los pagan extra, eso, pues, uno, si necesitas dinero, y dos, si tienes mucha energía o si estás ahorrando para algo en específico, lo puedes hacer. Pero nadie te exige hacer guardias extra ni nada. Hablando de urgencias, esto lo digo en específico porque otras especialidades no lo tienen así. Tienes una rotación de horarios. Entonces, por ejemplo, cuatro días a la semana te toca hacer guardias nocturnas. Eso quiere decir de 10 de la noche a 8 y media de la mañana del siguiente día. Y descansas dos o tres días, ¿no? Y, por ejemplo, tienes todo el día libre para dormir, descansar o hacer cualquier otra cosa. A diferencia de nuestros países latinos, que estás ahí en el hospital 24 horas, ¿no? O 36 o más. Acá no. Por ejemplo, haces cuatro noches, descansas dos o tres días, regresas al hospital en la mañana y tienes cinco días de 8 a 3 o de 8 a 4. Después descansas uno o dos días y tienes otros cuatro días de sunset, de evening, como de 2 de la tarde a 11 de la noche. Y así va variando un poquito. Eso, les digo, en urgencias porque hay una rotación y obviamente urgencias está abierto 24 horas. Pero en especialidades como oftalmo, pues es de lunes a viernes, de 8 y media a 5. Y ya, ¿no? Ah, como horario fijo. Ajá, ajá. O psiquiatría, ¿no? También es como muy cómodo. Y con respecto a las especialidades quirúrgicas, por ejemplo, ya hablando, por ejemplo, no sé, de traumatos, cirugía general. Creo que ellos también hacen rotaciones como en urgencias porque hay veces que tienen que cubrir piso y urgencias en, aquí se llama out of hours, ¿no? Después de las 5 de la tarde, te toca una o dos veces, o sea, no sé, dos veces al mes hacer una ronda de tres días de guardia o cosas así. No tienes, o sea, tu horario fijo es de, nuevamente, de 8 y media a 5, por ahí. Y si te toca hacer noches, no vas a venir de día y así. O sea, es como mucho más cómodo. Doctor, gracias. La siguiente pregunta es, ¿las diferencias culturales influyeron en su relación médico-paciente o con colegas? De ser así, ¿fue favorable o desfavorable? ¿Y sintió alguna vez algún tipo de discriminación hacia su parte? Ajá, pues no, la verdad es que no. Este país, Inglaterra, está muy acostumbrado a tener gente de todo el mundo, ¿no? Hay muchísimos médicos, por ejemplo, de la India, de países árabes. Es como la mayor influencia de médicos que hay acá. O sea, los ingleses están acostumbrados a tener gente de otros lados. Entonces, la verdad es que culturalmente no hay como ninguna barrera. Yo nunca he sentido como discriminación hacia mí, ni por ser mexicano. Al contrario, siempre que digo que soy mexicano, todo el mundo se dice, ¡oh, México! Se ponen contentos y así. Nadie me ha dicho así como algún comentario malo. Pero les digo, es raro tener latinos acá. Generalmente viene gente de la India o de, no sé, países asiáticos, porque tienen como más influencia. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es si es que percibió alguna diferencia en la formación universitaria o en la forma de trabajar entre sus colegas, o sea, los colegas de México en este caso, ¿no? Y aquellos del país al que emigró. Y si fue así, ¿en qué aspecto? Y también si se sintió conforme con su formación universitaria, ¿no? ¿Y qué? No, eso nada más. Ok. Es interesante esta pregunta porque sí, la formación acá es súper diferente. Y les cuento que, les estaba contando hace ratito acerca de los años FY1 y FY2, ¿no? Que es el Foundation Year 1 y FY2 que ellos hacen al final de la Escuela de Medicina. Pero lo interesante acerca de estos años es que, por ejemplo, nosotros tenemos un internado que es el mismo para todos, ¿no? Me imagino que es algo muy similar a México que rotas por medicina interna, cirugía, pediatría, gíneco y, no sé, urgencias o medicina familiar o algo así. Y es el mismo para todos. Acá, los estudiantes de medicina deciden qué especialidad quieren hacer. Entonces, por ejemplo, eligen un bloque médico y rotan cuatro meses en medicina interna, cuatro meses en urgencias y cuatro meses en anestesia. En su FY1 y el siguiente año rotan cuatro meses en, no sé, en psiquiatría, cuatro meses en medicina familiar y cuatro meses en otorrino. Y nunca rotaron por gíneco, por ejemplo. Entonces, hay médicos que ya terminaron la Escuela de Medicina y jamás en la vida han visto un parto o han atendido un parto, ¿no? Entonces, eso sí es, para mí es sorprendente porque a mí me ha tocado estar con colegas en la sala de urgencias y que llega una mujer pariendo y no saben qué hacer, ¿no? Y, pues, es sorprendente porque dices, oye, se supone que ya eres un médico, ¿no? Esas yo creo que son ventajas que tenemos nosotros como latinos, que aparte somos muy entrones. ¿No? Le entramos a todo. Bien, gracias, doctor. Bien, entonces ya pasaríamos también a las preguntas que tenemos guardadas. Me faltarían unas cuantas y ya vamos ya con las otras. Entonces, ¿se preparó para el ingreso a la residencia en alguna academia o lo hizo por su cuenta? No, yo lo hice por mi cuenta. En el caso de urgencias, yo estuve leyendo un libro que se llama FRCEM, que si a alguien le interesa lo puede comprar por Amazon. Y está súper, súper práctico, súper fácil. FRCEM, F-R-C-E-M. Pero hay libros de este tipo para cada especialidad y hay mucha información en el Royal College of Every Specialty. Por ejemplo, en el Royal College of Ophthalmology te dan la literatura específica para prepararte para el examen para ophthalmo, etc. Bien, gracias, doctor. Bien, entonces ya podemos leer las preguntas que mandaron los compañeros. Así que, Elisa, por favor, para que puedas leer. Sí, bueno, continuando con las preguntas que han mandado los participantes. La primera es con respecto al proceso de postulación de todos los documentos que se hicieron para la homologación y los documentos de traducción. ¿Aproximadamente usted cuánto calcula que sería el gasto total? Uf, mira, siendo súper honesto, yo no tuve que hacer el PLAP 1 y 2. Y eso es importante decirlo también para ustedes. Yo, bueno, no solo yo. Todo aquel que tenga una nacionalidad europea está exento de hacer PLAP 1 y 2. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? No sabemos qué vaya a cambiar ahorita con lo del Brexit. Pero hasta el 30 de junio del 2021 todo va a seguir igual. Entonces, como les dije hace ratito, el PLAP 1 costaba como 240 libras y el PLAP 2 costaba como 870 libras. Yo me ahorré como mil libras de todo esto. Lo que sí tuve que pagar obviamente es el OIT, documentos de traducción, el ECFMG. Y yo creo que de todo eso fueron alrededor de como 700 libras. Y eso también hay que agregarle, pues, los costos de avión y de traslado y todo eso. Entonces, yo creo que aproximadamente unas mil libras. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es con respecto al idioma. Mencionen aquí, si yo ya sé inglés pero no dormino los términos médicos, ¿usted nos recomendaría algún método o alguna plataforma o alguna academia para poder aprenderlos? Sí, claro. Yo creo que si tú ya hablas inglés, mucha de la terminología médica va a ser muy similar a la del español, ¿no? Obviamente la terminología médica viene del latín, ¿no? O todas estas terminaciones grecolatinas. Entonces, y la verdad es que lo demás lo vas a aprender acá sobre la marcha. Pero hablando específicamente de la terminología médica en inglés, yo te sugiero estudiar o preparar el OET. Y hay una página que se llama, o hay un curso de inglés que se llama E2 Language, que es E2 Language. Y eso es buenísimo porque te estás preparando para la prueba, pero al mismo tiempo estás conociendo el vocabulario médico en inglés. Entonces, estás matando a dos pájaros de un tiro. También hay muchos videos en YouTube. Y si, otra recomendación que yo te doy personalmente es, si te gusta alguna serie como Doctor House, Grey's Anatomy o ER o algo por el estilo, empieza a verlo, obviamente en inglés y a lo mejor con subtítulos en inglés. O ya si te sientes muy bien, sin subtítulos, ¿no? Y el chiste es empezar a ver cómo hablan. Porque aparte de que es una gran comedia, quitándole lo romántico y eso, a veces sí dicen muy buena terminología médica. Gracias, doctor. Continuando con las preguntas sobre el proceso, tenemos aquí si es que para poder dar el primer examen, ¿usted se preparó en alguna academia o utilizó algunos libros? Y menciona si es que existe alguna academia que nos pudiera recomendar. Como les comento, yo no tuve que hacer el PLAB, pero mis amigos recomiendan muchísimo una plataforma que se llama PLABABO, PLABABLE. Ese es muy buena para preparar el PLABAB1 y 2. Y hay otra que se llama PLABAB1KISS, K-E-I-S o K-E-Y-S, PLABAB1KISS o PLABABO. Ambas son buenísimas para preparar el PLABAB. Continuando con las preguntas, tenemos aquí, hay una persona que pregunta si es que nos podría explicar en qué consiste el Roundtrop Padaway. Es un poquito difícil de explicar, pero la verdad es que no te lo recomiendo mucho porque es mucho más largo y un poquito más complicado, porque no tienes como mucha gente que te firme con sentimientos de ese estilo. O sea, lo que quiere la gente acá, cuando me refiero a la gente, es los organismos como el NHS, ¿no? Lo que quieren es que haya gente que se adhiera a los protocolos y que tengas un trabajo permanente con el NHS unos años y después que empieces a crecer un poquito en tu práctica médica y luego ya te independizas un poco más. Otra pregunta que mencionan es, ¿con respecto a la paga de la residencia, ¿es la misma para quienes son propios del país y los extranjeros o hay alguna diferencia con respecto a los extranjeros? Entonces, no es igual para todos. Eso sí. Sí, la verdad es que siendo extranjero no tienes ninguna desventaja, por así decirlo. O sea, es parejo. Continuando, tenemos aquí otra pregunta. Menciona a uno de los participantes, leí que para realizar una especialización se necesita dos años de experiencia como médico general. ¿Estos se pueden realizar en otro país? Eso es lo que les comentaba acerca del FY1 y FY2. Esos son los dos años de experiencia como medicina general. Acá no existe una imagen como tal del médico general, ¿no? Y como les había dicho, una vez viniendo de un país latinoamericano, cuando ya hicimos un internado, estás exento de hacer el FY1, entonces solo tendrías que tener el FY2, que a veces ni siquiera tienes que hacer el año completo. Con unos seis meses que hagas el FY2 y si alguien está feliz de firmar tu hoja de competencias, ya puedes aplicar para la especialidad. Entonces, no necesitas dos años de experiencia como médico general, pero sí es ampliamente recomendable aplicar para un puesto de FY2, aunque en tu país ya tengas cinco o seis años de experiencia como médico general. Gracias, doctor. Siguiente con las preguntas. Acá mencionan si al momento de postular a la residencia, los puntajes o las notas obtenidas durante nuestro proceso en la universidad nos ayudan a obtener un mejor puesto. Además, también mencionan que usted dijo que las investigaciones ayudan en el currículum y preguntan si es que en Inglaterra hay facilidad para realizar la investigación. Ok, no, tus calificaciones de la universidad prácticamente no importan acá. Como te dije, el sistema en Inglaterra es muy cualitativo, más que cuantitativo. Entonces, no se preocupan mucho por cuánto sacaste, solo si aprobaste o no. ¿Y qué más será la pregunta? Con respecto a la investigación, sí es fácil de realizar. Sí, sí, la verdad es que siempre, siempre apoyan mucho la investigación. El hecho de que hayas hecho investigación en tu país es muy bueno, pero estando acá lo apoyan muchísimo. Entonces, incluso si tienes un puesto, un trabajo normal y quieres hacer investigación, te apoyan y te dan tiempo y te dan recursos para hacerlo. Solo tienes literalmente que acercarte al tutor y preguntar si hay alguna investigación, algún proyecto corriendo o cuál es el siguiente y cómo puedes unirte y ya. Y sí, te apoyan mucho. Gracias, doctor. Con respecto a la residencia, hay otra pregunta sobre el pago. Mencionas si es que el salario va aumentando con respecto a lo que uno va avanzando en la residencia. Sí, sí va aumentando. Por eso les comentaba. Empiezas más o menos con unos 2,500, luego 2,900 libras, luego ya 3,000, 3,200. Cuando terminas, un residente de, cuando pasas el ST4, por ejemplo, ya son alrededor de 4,000 libras. Y ya que acabas, un consultant, que es como ya el especialista que acabó y ya es como el jefe de servicio, gana, no sé, más de 6,000 libras al mes. Entonces, sí, sí va subiendo. Gracias, doctor. Aquí también mencionan, ¿desde cuándo es recomendable comenzar a prepararse o comenzar el proceso de preparación para este examen? ¿Nos recomienda prepararnos desde que terminamos el pregrado o desde qué momento? Lo que yo les sugiero es preparar el examen de inglés en el último año de la carrera de medicina y una vez que tengan el título de médico ya en sus manos, aplicar para lo demás. Eso es bueno porque tienen los conocimientos muy frescos para el PLAB 1 y obviamente el PLAB 2. Entonces, yo creo que el mejor momento es recién terminada la universidad, ya con el título en mano. Gracias, doctor. Esta pregunta está relacionada a la visa. Preguntan, ¿con el medical license se puede sacar una visa sin un hospital de sponsor? La verdad es que no quiero mentir ni inventar. Yo no tuve que aplicar para ninguna visa. Nuevamente, porque yo tengo un pasaporte europeo. Pero toda esa información está en la página del GMC. Pero sí, lo que sé es que los hospitales te ayudan muchísimo en los trámites de visa. Entonces, una vez que tienes todo el proceso de aplicación, puedes ponerte en contacto directamente con el hospital. Generalmente, en la página de internet de cada hospital están los puestos ofertados. Entonces, y las vacantes y ahí, o sea, puedes aplicar para un puesto desde antes de venir acá y ellos te ayudan hasta con gastos de acomodación y visa. Entonces, sí. Gracias, doctor. Con respecto a lo que es investigación, ¿usted consideraría que el tamaño de relación científica y apoyo en este ámbito en Inglaterra se puede comparar con la de Estados Unidos? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que sí. O sea, aquí es súper, súper importante toda la investigación. Todo el tiempo están midiendo todo, están cuantificando todo. Si supieron, apenas hace unos días acá encontraron una nueva cepa de coronavirus. No quiere decir que solo esté aquí. Eso solo quiere decir que solo aquí se les ocurrió hacer una cadena de secuenciación para cada persona. Entonces, se dieron cuenta que había no menos de 17 mutaciones y por eso encontraron esta nueva cepa. Todo el tiempo se están haciendo investigaciones. Por eso, universidades como Cambridge, Oxford tienen tantos premios Nobel. Yo creo que a la par o hasta más en cuanto a investigación. Hay otra pregunta con respecto a la residencia. Mencionan, una vez que hayamos ingresado a esta, ¿se pueden realizar rotaciones en otros hospitales o en otros países? En otros países es complicado encontrar una rotación como tal. Lo que sé es que hay story leave. Eso quiere decir que el hospital te paga por atender congresos en otros países. O sea, ellos cubren tus gastos de avión, de hospedaje, etcétera. O eso era antes del coronavirus. Es súper importante todo eso. Con respecto a otros hospitales, sí. Porque aquí, una vez que tienes un contrato con una... Bueno, aquí se llaman trust. Una trust es como una institución estatal. Entonces, eres empleado del NHS de esa región, de ese estado. Y te puede rotar en los hospitales de esa región. Entonces, estás seis meses en un hospital, seis meses en otro hospital. O puedes estar un año o dos en el mismo hospital, dependiendo de cada servicio. Sí, doctora. Hay otra pregunta. Una persona pregunta, ¿podría por favor comentar qué es el MRCP examen? Tengo entendido que luego del PLAP-2, debes de dar otro examen para poder trabajar en programas de doctor training. ¿Es verdad? Mira, el MRCP es un examen que es un nivel más alto de medicina. Eso lo puedes hacer en dos momentos. Uno, si ya eres especialista en tu país y quieres venir acá ya como especialista, no necesitas hacer el PLAP-1 y 2 y te brincas directamente al MRCP. Cuando lo pasas, eso quiere decir que ya estás a un nivel más alto, por así decirlo. Si veniste acá desde que eras médico general, hiciste PLAP-1, PLAP-2, aplicaste para la especialidad, después del primero o segundo año tienes que hacer ese MRCP para poder aplicar para el tercer año de especialidad. Ese es un examen que hacen las especialidades médicas. Para las especialidades quirúrgicas es MRSP. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta que dicen, ¿en qué hospitales podría rotar como estudiante en UK? Ok. Hay algunos hospitales universitarios que sí permiten algunas visorías como estudiante. Generalmente son attachments que duran desde una semana hasta un mes. Ahorita, por el momento, por todo lo del coronavirus, la mayoría de ellos está suspendido. Pero puedes buscarlo como university hospital attachments o algo por el estilo. Y, pues, ahí, de lo que trata es de ir a ver cómo trabajan, nada más ver, ¿no? Vale la pena para conocer el sistema y, pues, para conocer si sí te gustaría venir o no. Pero, pues, tienes que tener en cuenta qué vas a gastar en el avión, en tu hospedaje, en tu comida, en absolutamente todo. Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, el certificado del IELTS dura aproximadamente dos años. Entonces, ¿eso significa que cada cierto tiempo lo tienes que renovar? No, efectivamente dura dos años también en la OIT. Eso significa que desde el día que lo aprobaste, tienes dos años para completar tu trámite. O sea, para tener una licencia de médico acá. No quiere decir que cada dos años tienes que hacerlo. Hay una otra pregunta que dice, ¿existen modalidades que te permitan hacer la residencia un poco más rápido? Por ejemplo, neurocirugía. ¿Podría explicar sobre este tema? No creo. Acá no les importa la rapidez, sino la calidad. Por eso las especialidades son tan largas. Porque, como ya les comenté, las horas son más cortitas. O sea, por ejemplo, estás haciendo tu especialidad, pero tienes un trabajo de lunes a viernes de ocho y media a cinco. Y tienes tardes libres y noches libres y tus fines de semana libres, pero duran más años. En América Latina haces guardias de 36 horas y duran tres años. No hay tal cosa como hacer una especialidad más rápido. Al contrario, hay tal cosa para tomar pausas en tu especialidad, trabajar un ratito, hacer dinero en otra cosa. Y después regresar a tu especialidad si quieres hacerlo. Eso sí. O sea, en vez de hacerlo más rápido, lo puedes hacer más lento. Y ya como para finalizar, una última pregunta, que es, ¿le parece que fue una buena decisión irse? ¿Recomendaría la experiencia? Sí, definitivamente. O sea, es una experiencia. Obviamente estoy hablando, como dicen por ahí, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento. Estoy muy feliz de haberme venido para acá. Es una decisión que no cambiaría. Porque la calidad de vida es diferente, la calidad de trabajo es diferente, te pagan bien, no te explotan tanto, no estás físicamente y mentalmente agotado como en otros países. Obviamente estoy hablando de México, pero me imagino que Perú es algo muy similar. Y pues nada, creo que el plus que tiene este país, pues en cuanto a seguridad, en cuanto a recursos, economía, cercanía con otros países de Europa, que te permite viajar, conocer, estar contento, etcétera, creo que vale la pena. Lo único que van a extrañar es, obviamente, a su familia y la comida, eso sí. Aquí la comida. Ya está, ya. Muchas gracias entonces, doctor. Esa ya era la pregunta final. Y bueno, queríamos agradecerle por parte de todo el team, S&P Scope, ¿no? Por haber aceptado, ¿no? Y también por haber participado de esta charla. Y bueno, salió muy bien. Espero que hayamos, bueno, que usted haya podido disipar todas las dudas de todos nuestros asistentes. Quizás, en todo caso, podríamos darle quizás a su usuario de Instagram a los participantes, si quieren contactarlo de alguna manera. Sí, claro, por favor, yo feliz de compartir con ustedes y con todos. Bien, entonces. Pueden encontrarme en Instagram como drjeffmaletz, o sea, drjeffmaletz, J-E-F-M-A-L-E-T-Z. Y también les cuento que con algunos otros colegas ya estamos planeando algo de cursos de idiomas y de idiomas médicos. Vamos a empezar el próximo año con alemán y a lo mejor después con inglés. No lo sabemos todavía. Depende de todos ustedes y ya, ¿cómo vamos? Muchas gracias entonces, doctor. Bueno, como sabe, tengo aquí la máquina que está fallando. Pero bueno, entonces, para el día de hoy ya esto sería todo. Muchas gracias y ya estaremos mandando el test a los chicos para que puedan validar sus puntos de intercambio. Y bueno, si se da la oportunidad.